Pasa a la escuela, trabajas, eres empleado, pero no sabes nada sobre impuestos. Luego te conviertes en un pequeño empresario y empiezas un pequeño negocio de falafeles o lo que sea. Así que eres autónomo. Tienes un negocio pequeño, pero luego tienes un gran negocio de 500 empleados o más o puedes invertir. Tom, ¿cuántos impuestos pagan los empleados? Si ganan un buen salario y este porcentaje es igual en casi todo el mundo, es cerca de un 40%. ¿40%? ¿Después de que Trump bajara impuestos, cambió mucho? No mucho, la verdad. Así que si piensas, voy a empezar mi pequeño negocio, mi pequeña pizzería o mi cafetería, ¿cuántos impuestos pagaría? Es más, porque estás pagando tanto tu parte de los impuestos más la parte del empleador, porque tienes ambos lados. Sería un 60%. Cuando escuchas a una persona decir que quiere empezar su negocio, en realidad no sabe nada de impuestos. No, y de hecho, en este punto es donde se meten en problemas, porque aquí el dinero es de tu sueldo, pero aquí eres responsable de tus impuestos. Y lo que ocurre es que si tienes éxito en tu negocio, cuando llega la época de los impuestos, en general las personas gastaron todo y no tienen para pagarlos, y ahí deben cerrar sus negocios. Muchos jóvenes quieren empezar sus negocios, y no saben que estarán en el tramo del 60%. Los impuestos serán tu mayor gasto. Así que si empiezas tu negocio, tienes que ser consciente de eso. Las grandes empresas de 500 empleados o más, ¿cuánto pagan? Cerca del 20%. ¿Por qué los grandes negocios pagan menos que los pequeños? Básicamente, el gobierno quiere que hagamos ciertas cosas para darnos incentivos y las hacemos. Lo que esperan de una gran empresa es el empleo, porque eso crea estabilidad en el país. ¿Empleos? Empleo. Así es. Cuanto más empleo creas, más beneficios obtienes. Amazon está buscando mover su compañía. ¿Cuántos beneficios obtiene? Oh, vaya, pagan muy pocos impuestos. Es verdad. Y no solo pagan muy poco impuesto sobre la renta, sino también pagan muy poco impuesto sobre las ventas y los impuestos de desempleo y todos los demás, porque reciben beneficios de distintos tipos de gobierno. El gobierno federal, estatal, de la ciudad, del condado. ¿Así Elon Musk comenzó su fábrica de baterías? Sí. Elon Musk recibe muchos beneficios por investigación y desarrollo, que por cierto, eso es un beneficio fiscal disponible en muchos países más que en Estados Unidos. ¿Cierto? Si quieres tener algo pequeño, está bien, pero al final igual querrás estar aquí. Luego están los inversores profesionales. Ellos son pasivos, invierten en acciones, bonos, fondos de inmersión, ahorran dinero, son pasivos y pagan los impuestos más altos. Pero, ¿cuánto paga un inversor profesional como Shark Tank? ¿Cuánto pagan? Pueden pagar un 0%. Así es. Pueden eliminar por completo sus impuestos. Gracias por ver el video.